Este posible acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y el multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Twitter y de Tesla, para que se coloque, se abra una mega planta de ensamblaje de Tesla en México, que además ha causado controversia de que si es en el sureste, si es en otras partes de la República Mexicana, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, decía que quiere la planta en su estado, el presidente ha dicho que no por la situación del agua, en fin, este presunto acuerdo de hoy entre Elon Musk y el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría quedar, podría hacer quedar, podría dejar como payaso, a Darío Celis, este columnista, del periódico El Financiero, y es que, me dicen, los que lo conocen, los que saben, yo no lo conozco a Darío Celis, pero me dicen que es un estuche de monerías, corrupto, adicto al dinero fácil, pues, yo pregunto, cuánto cobra por sus tweets, y es que, primero, sacó un tweet, en el que, aseguraba, que, Elon Musk, se llevaba, la planta de Tesla, de México, fíjense, lo que escribió, primero, última hora, aseguran fuentes, no, es el otro, mi querida Adriana, también tú me haces, me tiras curvas, Adriana, no seas así, última hora, el presidente López Obrador, firme en su decisión de no permitir que Tesla se instale en Nuevo León, Elon Musk, no aceptó que le condicionen ubicaciones, si se lleva la inversión, a Austin, Texas, hashtag, Tesla Nuevo León, bueno, pues, despuesito, Darío Celis, saca otra última hora, última hora, aseguran fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que la inversión de Tesla, si se quedará en México, López Obrador, y, el multimillonario, Elon Musk, si llegaron a un acuerdo, afirman, el presidente, reconsideró su veto a Nuevo León, así es muy fácil hacer periodismo, Elon Musk, se lleva, sus inversiones de México, Elon Musk, siempre no se lleva, sus, inversiones de México, mañana, cuando se anuncie oficialmente, va a decir, Darío Celis, yo se los dije desde ayer, pues sí, cabrón, pero, en total, contradicción, un tweet del otro, no, pues, vaya periodistas, que tenemos en nuestro país, que rayan, en, lo payasos, y hablando de payasadas, grábenme muchachos,